Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam wa ala rasulillah Empezamos en el nombre de Allah, el misericordioso y compasivo Y le mandamos paz y bendiciones a Muhammad, el último mensajero y siervo de Allah Hermanos y hermanas, gracias por estando aquí conmigo Y alhamdulillah, hoy va a ser la primer clase Aquí estoy compartiendo Van a poder ver mi pantalla en la computadora Por favor, alguien dígame o ponga los mensajes que sí se puede mirar Que sí puede mirar mi pantalla Ok, muchas gracias Son bienvenidos a la clase de árabe Para, inshallah, aprender a leer el Corán Voy a estar mandando el enlace de unirse a la videollamada En el grupo de WhatsApp O ustedes pueden entrar a Google Classroom Y ponerla aquí, donde dice Join Aquí ustedes pueden entrar solitos Y no necesitan el enlace porque aquí va a estar puesto Esto va a estar presente en todas las clases So inshallah ya le dieron los imos que le mandé Y los mensajes para dar el recordatorio de cómo va a ir el programa Hoy el día de miércoles vamos a hacer esta, la primer clase Vamos a aprender las letras Aleph, Ba, Cha, Za Y el día de domingo se va a repetir la clase Aleph, Ba, Cha, Za Si están bienvenidos para entrar también a esa clase O que van a esperar hasta el miércoles que viene para hacer la segunda clase Hice dos clases porque entiendo que Gente pues estamos en diferentes partes del mundo Diferentes horarios, familia, trabajo, cualquier cosa Por eso estoy intentando de trabajar con todos con dos horarios So este es el alfabeto árabe El alfabeto árabe o la lengua árabe se lee de derecho a izquierda So vamos a empezar desde esta Aleph aquí Ba, Cha, Za Y también les voy a explicar algo poquito sobre la Hamza Porque técnicamente la Hamza viene con el Aleph aquí en el comienzo Yo creo que la Ba y la Ta van a ser fácil hoy Porque va a ser como la letra B o T en español La Aleph sí tiene poquitas características extra Que van a tener que explicar Ojalá que no se confunden Y la Za también va a ser un poquito difícil Porque no he encontrado en español algo que tenga la Z Ese sonido A lo mejor voy a dar unos ejemplos en inglés No se preocupen Pero es la primera letra que sí va a costar poquito aprender Una gente lo agarra inmediatamente Otra gente se tarda poquito más No hay problema Pero el alfabeto árabe son 28 o 29 letras Dependiendo si cuentan la Hamza Como una letra sola Y hay unos sabios que dicen que Que estudian el lenguaje que dicen que son 28 Y no incluyen la Hamza Y hay unos que dicen que es 29 Y sí incluyen la Hamza También en la lengua árabe Hay unas letras que se dicen graves o pesadas Que son un poquito más que cuesta en la boca y de la garganta Como la letra Ha Sod Bod To A'in Gain Estas también nos va a costar un poquito más Porque no las tenemos presentes en nuestro lenguaje español Pero inshallah vamos a ir paso a paso Y inshallah uno con mucho esfuerzo y repetición Inshallah si podemos aprender Vamos a empezar hoy con la Aleph Y poquito sobre la Hamza Ya el último del programa incluyó más reglas y información sobre la Hamza Que hay mucho que explicar con la Hamza Cada ratito voy a usar esta foto de aquí Para dar una explicación de dónde vienen las letras Especialmente la que puede ser un poquito más dura Pero Aleph va a estar aquí En medio de la boca La letra Ba La letra B Enfrente de los labios La letra Ta O T Está aquí Atrás de los dientes de enfrente Hacia atrás Y la letra Ta También se encuentra cerca de la T Pero inshallah vamos a regresar aquí Y me les doy una idea Y nomás un recordatorio también Que el profeta Muhammad Que la pasea con él dijo Quien toma un camino para obtener conocimiento Allah le facilita el camino al paraíso Después de nuestros actos de oración Ibada Que si dice en árabe Es buscando el ilm El conocimiento Porque cuando uno obtiene conocimiento Con conocimiento Inshallah lo puede aplicar a su adoración Y inshallah Allah nos facilita para el paraíso Y nomás un recordatorio Ahí alguien quiere entrar Salamu alaikum Y nomás un recordatorio Que si alguien quiere dar pago O no ha dado su pago para la clase Aquí están estos enlaces aquí Puede darlo por este enlace O mandarlo por Venmo O Zelle O si están teniendo dificultad No hay problema Nomás mandame un mensaje Que estoy en comunicación con todos Alhamdulillah So inshallah A lo mejor se mira un poquito diferente Para ustedes El mío está en inglés Para ustedes a lo mejor está en español Uno puede ir a classroom A classwork La segunda porción aquí Y aquí vamos a tener Las primeras cuatro letras Aleph, Ba't, Sa'tha Con los videos Y las tareas que les di Mashallah Ya van unas hermanas Que ni han empezado las clases Pero ellas hicieron todas las tareas Mashallah No expecto eso de todos Pero Van a sacar ustedes Lo más del programa Lo más esfuerzo que hacen Esto ya después Voy a estar subiendo poco a poco Ya que empiece Inshallah El programa Ok, continuamos el programa Disculpa Aquí tenemos la letra Aleph Y ya vamos a empezar La letra Alif La letra Aleph Va a ser la primera letra En el alfabeto árabe Recuerden que se lee Desde derecha a izquierda Y yo le llamo El palito Este palito de aquí Que uno lo puede mirar Como el número uno O lo más simple Que se escribe de arriba Hacia abajo Si ustedes tienen un papel O imprimieron los papeles Que les di aquí Los documentos Pueden practicar Mi recomendación es Escribiéndolo Y diciendo Alif 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 Y continuando Cuando yo me enseñé Solo a leer el árabe Estaba escribiéndolo Por todos lados Para que se registre Para que se memoricen La letra So Para su tarea Quiero que escriban Alif Y lo llenen un papel Y si necesitan más Llenenlo más Y repiten Alif La letra Alif Uno lo va a encontrar aquí Esta palabra se llama Asad Que es un león Asad No sé si miran el alef Aquí pequeñito Es el palito de aquí Después tenemos Aurnab Aurnab Tenemos el alef Aquí en el comienzo Y ya Continuando el programa Vamos a estar Imponiéndonos más Reconociendo Las diferentes letras En diferentes palabras En el comienzo Nos va a costar más Porque todavía no Estamos impuestos A mirar el árabe Muchos de nosotros Pero la letra Alif Uno abre la boca Y nomás dice A Viene de la parte vacía De la boca Yo creo que Nosotros conocemos El vocal de A Lo digo de nuevo A Uno nomás abre la boca Y viene de la parte vacía De la boca La letra Alif Que está aquí Grande Tiene diferentes características Y voy a tratar De explicarles Poquito a poquito Lo primero es Que el alif Como les dije Es una vocal Es el sonido de Ah Segundo Acuérdense Que les iba a explicar Poquito sobre la hamza La hamza Como en esta palabra De aquí Está aquí arriba De la alif En este segundo ejemplo Tenemos la letra alif Y tenemos un hamza Arriba El hamza Para no explicarles mucho Normalmente Lo vamos a encontrar En los primeros ejemplos En menos En frente de la palabra Acuérdense Que vamos a leer De derecha A izquierda El hamza Va a contar Como un alef Pero muy pequeñito Y muy rápido So por ejemplo Cuando yo dije El alef Que cuenta Como una Mira como lo extiendo Estoy extendiendo La El hamza Va a ser nomás Rápido So por ejemplo En el primer ejemplo De aquí Tenemos la palabra Allah A lo mejor No lo podemos reconocer Ahorita Pero no hay problema Allah Aquí dice En el comienzo Es el nombre De nuestro creador Tenemos un alef En el comienzo Pero también Tiene un hamza Y la razón Que una vez Cuesta mucho Para explicar el hamza Es porque Una vez No incluyen El hamza El hamza Que es este Símbolo acá arriba Debe de estar aquí Los árabes Decidieron no Incluirlo aquí Y tiene una razón Que lo voy a explicar Más al rato En el programa Pero Normalmente Quiero que lo escriban Esto en sus notas Cuando hay un alef En el comienzo En la palabra Normalmente Es un hamza Aparte Que si tiene Esta Le voy a llamar La cachucha Tiene la cachucha O no tiene la cachucha Es nomás un A Muy rápido So Técnicamente Hay un hamza aquí Y hay un hamza aquí Y cuando les pregunto Más a rato Si pueden reconocer El alef Me pueden decir Es un alef O es un hamza Y no hay problema Nomás quiero que lo reconozcan So para Explicarle aquí El hamza Es un A Muy rápido Por eso digo Allah La A es muy rápido Allah No es Allah Como extiendo la A Es Allah Aquí dice Que significa tierra En árabe Tenemos la hamza Arriba de un alef La cachucha Arriba del palito Y es un A Muy rápido Ahora parte del árabe También es que El símbolo Acá arriba Que voy a explicar En un ratito No se preocupen Estas son palabras Ya llenas O completas Este símbolo De acá arriba Tenemos el alef Tenemos el hamza Y tenemos el palito Acá arriba O la tachita Esta tachita Indica los vocales En árabe Que es A Y U Una vez vamos a encontrar Las tachitas En diferentes partes Como en este ejemplo De aquí Alef Que hace el sonido De A El hamza Que hace el sonido De A Muy rápido Tiene una tachita Abajo Y lo voy a explicar Más a rato Acuérdense Que les dije Que el alef Tiene muchas cosas Es que necesito explicar No se preocupen La tachita de abajo Hace el sonido De I Aquí Alef Va a ser El sonido De I Por la tachita Que te marca Aquí Abajo Arriba A Abajo I Y esto lo voy a explicar Un ratito No se preocupen Pero aquí leemos Ibrahim El nombre Del profeta Abraham Que la paz Sea con él Aleyhisselam Ibrahim Aquí por lo mientras Nomás quiero que reconozcan El alef El alef Son El palito En el cuarto ejemplo Tenemos la palabra Ana Que significa Yo En árabe Ana Fíjate en que el palito Aquí El alef Tiene la cachucha De Hamza Que hace el sonido De ah Muy rápido Ah Na Y ahora tenemos Y ahora tenemos Una a extendida Porque aquí el alef Está solito No tiene nada De arriba Abajo Es este alef De aquí Se extiende Ana Significa yo En árabe El último ejemplo Aquí tenemos Kitab Que tenemos el alef Nomás aquí en el medio El palito Kitab Se extiende la a Por lo mientras No más quiero que reconozcan El palito El palito La cachucha El palito La cachucha El palito El cachucha Palito siendo el alef Cachucha siendo el Hamza Y ahorita voy a dar más explicación Sobre alef Y la cachucha Como dije Ya cuando podemos leer Más avanzado Podemos reconocer palabras como Allah Ard Ibrahim Ana Y Kitab Ya leyendo Con todas sus reglas El árabe Inshallah Voy a continuar Sobre la primera porción De la clase Voy a explicar la letra De donde viene de la boca Doy diferentes ejemplos De Palabras en árabe Unos que ya podemos reconocer Unas no Que no reconocemos Y la segunda parte De Explicando la letra Voy a explicar las posiciones So las posiciones De cada letra Caen en Forma inicial Forma medial Y forma final La forma inicial Significa que vamos a encontrar La letra En el comienzo De la palabra Acuérdense En el árabe Escribimos de Derecha a izquierda Y también el árabe Es como tipo Corsivo El lenguaje Cuando se escribe So aquí Me puse en rojo La letra Alef En la forma inicial O en el comienzo De la palabra La letra Alef Tiene una regla especial Esto es una más Específico para Alef Y otras letras Que no se conecta A su izquierda So aquí tenemos La letra Alef Aquí tenemos Otra letra Y aquí tenemos Otra letra Son tres letras Juntas Pero la Alef No se conecta A su izquierda Y lo voy a repetir Y lo voy a repetir Todo el programa Lo voy a repetir Muchísimo Para que se acuerden Que el Alef No se conecta A su izquierda So Alef Cuando lo encontramos En la forma inicial O en el comienzo De la palabra Va a ser Como la reconocemos Aquí arriba La Alef Aquí Nomás escribe El palito Se desbarata Y después continúa La palabra Aquí tenemos Alef Ba Ta En el futuro Ya que reconocemos Todos más letras Lo voy a preguntar A cada uno de ustedes Cuál es esta letra Cuál es esta letra Por mientras Yo voy a hacer La explicación Ahora la forma medial De la letra Alef Es cuando encontramos La letra Alef En cualquier parte En el medio De la palabra Aquí en este ejemplo Tenemos la letra Ba Que es la segunda letra Que vamos a estudiar Tenemos la letra Alef Que lo puse en rojo Y la letra Ba De nuevo Esta es la forma medial Fíjate que la letra Ba Ahorita Que todavía no las estudiamos Pero es el puntito Y aquí Y el puntito aquí Esta es la misma letra En diferentes formas Porque uno está En el comienzo Y uno está En el último O uno está En la forma inicial O en la forma final La reconocemos Por su puntito Pero ahorita Llegamos ahí Ahorita quiero que se concentren En la letra Alef Alef En la forma medial Si se conecta A su derecha Pero no se conecta A su izquierda So como la encontramos En el medio Va a conectarse Aquí Después desbarata La palabra Y continúa La palabra Para acá Y una vez Va a ser más larga So ese es Alef En la forma medial Ahora Alef En la forma final Es muy similar A la medial Nomás que la vas a encontrar A mero último Forma final Significa la palabra Al último Disculpa La letra Al último De la palabra Aquí tenemos Alef Aquí Aquí tenemos la letra Ba La letra cha Que ahorita lo voy a explicar No se preocupen Nomás quiero que se concentren En la letra Alef Que va a ser el palito A ese mero último ¿Alguien tiene una pregunta? Mande Mientras espero Por esa pregunta Una pregunta Mande Hermano En la forma medial Tenemos en la primera Va ¿Verdad? Sí Pero como es conectada A Alef ¿Cómo sonaría? No solamente debería estar La va Y no la Alef Porque ahí no sonaría Como una doble A O sea Va Sería algo así Sí, sí Ahorita llegamos A la pronunciación O como se lee Ahorita nomás quería Que usted reconozca La Alef En sus diferentes formas Pero para contestar Su pregunta Aquí se lee Bab Es doble A B-A-A Bab Así se va a leer ¿Eso contesta Su pregunta, hermana? Sí, hermano Yo creo Todavía no estamos llegando Para la pronunciación No leendo Nomás estamos Reconociendo Las letras En sus diferentes formas Ahorita Cuando tengan tiempo Si imprimieron Esta Si imprimieron los papeles O nomás simplemente Mirándola Y escribiéndola Quiero que practiquen Alef No reconociéndolo todavía La Ba Y la Ta Línea aquí Línea aquí Dos puntitos Y practiquen Trazando O escribiendo Para inshallah Teniendo más práctica También se los dejo Para su tiempo libre Primero La letra Después Las posiciones Y después Les voy a dar Ejemplos Con las posiciones Las otras letras Van a ser un poquito Más fácil Porque ellas Si tienen Su forma Aislada Inicial Medial Y final La letra Alef Nomás tiene dos formas El palito Y el palito Que se conecta A la derecha Estos ejemplos Que le hice aquí Los puse en diferentes colores Puse rojo Cuando está solita La Alef Y puse verde Cuando está conectada Son los primeros ejemplos Nomás quiero que reconozcan El palito Enfrente de la palabra Que va a ser La letra Alef En su forma Aislada O la forma inicial Que significa Enfrente de la palabra Aquí tenemos Ab Por mientras Nomás quiero que reconozcan El palito Fíjense también Que tiene un Hamza arriba Porque como les expliqué Hace ratito Una vez va a ser Hamza Una vez va a ser Alef Una vez vamos a ver el Hamza Y una vez el Hamza Está invisible Y los árabes Quieren que sepa Que es un Hamza Eso lo explico también Más a rato Pero por mientras Palito Cachucha Alef Hamza Ab Es una A Muy rápido Aquí en el ejemplo Del medio Tenemos el Alef En verde Porque hace la conexión Está en la forma medial So Inshallah Aquí Hacia abajo Ahí No me deja en la computadora Pero Este ejemplo Hacia abajo Son la forma inicial La forma medial Los puse en el medio Puse aquí Ta Que tenemos el Alef En el medio Segundo ejemplo Tenemos Kitab Que tenemos El Alef aquí Significa libro En árabe Kitab Quiero que reconozcan Nomás El palito Y aquí tenemos El nombre de nuevo Ibrahim Que tenemos el Alef Y Hamza Aquí Y el Alef Solito Desbaratado En el medio De la palabra Aquí Y lo voy a explicar Más a rato Que Porque hay Esta separación El Alef aquí No se conecta A su izquierda Y Hay otras letras Como esta de aquí Que también no se conectan A su izquierda Porque hay unas Que si se conectan Hay otras que no se conectan Por eso hay Separación La Alef En la forma final La vamos a encontrar Aquí En Anna Lo puse en verde El Alef Porque estamos concentrándonos En la forma final El único ejemplo Que puse Es Anna Aquí Los últimos dos Esto va a ser Para el futuro El Alef También toma Diferentes formas Aquí Tenemos Ala Tenemos la letra In La letra Lam Que son letras Que vamos a estudiar En el futuro En verde Puse el Alef Aquí Que estamos reconociendo O ya que debemos reconocerlo Pero los árabes Decidieron no tener El segundo palito Aquí Decidieron ponerlo En rojo Aquí Una vez El Alef Se va a mirar Diferente Aquí Y en rojo Esta palabra Es la misma Que esta palabra Pero vamos a ver El Alef Como esta línea Oculita Aquí Creo que alguien Quiere entrar Disculpa Ahí Vamos a ir acá Y Y Salam Salam Unas veces Vamos a ver El Alef Aquí Y esto va a ser Más avanzado Nomás lo quiero Que escriben Sus notas No se preocupen Porque no les voy a dar Ejemplos Ahorita Con este Alef En rojo Que se debe de ver En verde Pero lo ponieron En rojo Y también quiero Que reconozcan Que esta letra De aquí Es la letra L O la letra Lam En árabe Nomás quiero Que reconozcan Que la letra Lam Si se conecta A su izquierda Mientras la Alef No se conecta A su izquierda Aquí tenemos El ejemplo Aquí La letra Lam Se mira igual Que la Alef Es un palito Una vez Le ponen Algo arriba Para hacer La distinción Pero Esta es la L Y esta es la A Se miran igual Lo único que hace La diferencia Es que la letra Lam Si se conecta A su izquierda Y por eso Voy a repetir Mucho yo Alef No se conecta A su izquierda Para que Miren Y digan Oh Este es L Porque si se conecta A su izquierda Mientras la Alef No se conecta A su izquierda Y la segunda parte Aquí es que La LA Se debe de mirar así Pero los árabes Decidieron no escribirla así La escribieron así Si se dan cuenta A ver si me puedo acercar Si se dan cuenta Es así Y así Si lo van a escribir Esta es la L La primer parte Y la Alef Lo que debe estar en verde Se va a mirar así Esta segunda parte Es el Alef Entonces Nomás le doy Esta para su información La LA Y LA Que se lee así No le voy a dar Muchos ejemplos En el comienzo Esto se lo voy a Regresar O se lo voy a traer En el último Del programa Nomás para que se acuerden Porque el Alef Se mira diferente En estos casos Pero nomás les doy El ejemplo aquí Porque son forma final Técnicamente Se debe mirar aquí Como en verde Pero los árabes Decidieron Hacer diferentes formas Del Alef Siendo aquí Y aquí Profesor Una pregunta Mande Perdón que lo interrumpa No problema Está bien escrito En ambas partes Estamos hablando De que uno Es árabe Fusha O Fusha Y el otro Es árabe Estándar Está bien escrito En ambas partes O como Árabe Fusha Es el árabe Estándar Usted dijo lo mismo Ahorita Árabe Fusha Es el estándar Lo que hice yo Aquí Es nomás que Escribí yo El Alef Como uno piensa Que debe de salir Pero nunca lo vamos A mirar así Y nunca lo vamos A mirar así Yo nomás lo escribí Para que miraran Porque los ejemplos Lo que le estoy dando Es el Alef En verde So le estoy diciendo Que se debe de mirar así Pero los árabes Decidieron escribirlo A otra manera Que lo escribieron aquí Esta colita roja Y lo escribieron aquí No me dejaron La computadora Ponerlo con diferente color Pero lo escribió así Con Yo lo voy a llamar Un moñito Hizo este moñito aquí So siempre vamos a mirar Estos ejemplos así Y así En el árabe Fusha Pero nunca Lo vamos a mirar Como lo escribí yo En verde Y así nomás Los árabes Decidieron Ecer el lenguaje ¿Eso es claro? No la escucha Ok Si eso contestó La pregunta El Alef Como les dije Es un poquito más Explicar Ya de ahí No voy a hablar mucho Sobre diferentes Porque las letras Que siguen Son más fácil Alhamdulillah Eso nomás quiero Que escriben esto En sus notas Es todo Que se debe mirar así Aparte que las leemos así Ok La tercera parte De explicando la letra Es lo que se llaman Los harakat Los harakat Van a ser Los símbolos O los señales Arriba De la palabra Si miren aquí Escribí harakat En árabe La parte de grande Son las letras Aquí tenemos un Alef Ya que debemos reconocerlo Aquí Harakat Ka Son las tachitas O los símbolos Arriba o abajo De las letras En este programa Vamos a Enfocarnos mucho En la Fatha En la Kassra Y la Dhamma Pueden escribir eso en sus notas Fatha Kassra Dhamma También vamos a enfocarnos En el Sukun Que están aquí El Sukun son Estos dos símbolos Técnicamente hay tres Y eso lo voy a explicar Más al rato Voy a incluir el Shadda Más al rato Y el Med Más al rato Cada uno Tiene una diferente Función Y Hoy me vamos a enfocar más En la Dhamma Fatha Kassra Y poquito sobre el Sukun Entonces nomás Reconociendo estos símbolos Ya después de mucha práctica Uno Va a salir fácil Son los Harakat Tenemos Fatha Kassra Y Dhamma Fatha Va a ser la tachita de arriba Que es este primer ejemplo de aquí Estos son los vocales en árabe En árabe Nomás tenemos A I U Que se llaman Fatha Kassra Y Dhamma Kassra Va a ser la tachita Abajo El círculo Se están imaginando Si hay una letra aquí So Fatha Vamos a tener una letra Y Fatha arriba Vamos a añadir La vocal de A Kassra La tachita de abajo Vamos a añadir La vocal de I Y Dhamma Que le voy a llamar El moñito Este moñito de aquí Vamos a añadir El sonido de U Y ahorita Cuando llegamos a la letra Va a ser más fácil Entender eso En árabe Fatha No hay E Y no hay O Si ustedes escuchan Que a lo mejor oyen una E Una O Es porque Una vez Las letras Cuando hacen combinación Requiere hacer Un poquito diferente Sonido Y muchas veces En los dialectos Cuando uno aprende El dialecto Mi esposa es de Siria Ella tiene un cierto dialecto Hay gente de Palestina Que Allah facilita para ellos Hay gente de diferentes partes De Arabia Saudita Que usan diferentes dialectos Y van a decir Su lenguaje diferente Pero en el Fosha No vamos a encontrar E Y no vamos a encontrar I Es nomás A I U En pronunciando las letras Quiero que abran la boca Y digan A Muy claro I Muy claro U Muy claro Y eso es cuando empezamos a leer Las letras Y las palabras Con sus vocales Aquí tenemos La letra Alef Ya siendo una vocal Porque la letra A O la Alef Es una vocal de A Ahora no vamos a incluir La A y U Cuando encontramos Las Tachitas O las marcas Por ejemplo Alef Es el nombre de la letra Lo puse en azul aquí Alef hace el sonido de A Cuando lo encontramos aquí Si encuentran La Hamza arriba Es nomás una A Muy rápido A Así A Si cuando encontramos La tachita arriba Que es esta de aquí La Fatsa Uno va a reconocerlo como A Son nomás A Porque Alef y A Cuando encontramos la fatsa Es nomás A No cambias nada El segundo ejemplo Alef Que está aquí A mero el último Con un Kasra Cuando encontramos La tachita de abajo El segundo ejemplo Es la tachita de abajo La puse aquí Ahora si vamos a convertir El sonido de la vocal A una I So el Alef Con una Kasra abajo Ahora es I Así se va a leer Y si tenemos la Hamza Que en este ejemplo Si tenemos la Hamza Es nomás una I Muy rápido I Y el último ejemplo Tenemos Alef Con una doma Que es el moñito Aquí está el moñito Lo puse en color La U Lo puse en verde Aquí cuando encontramos La Alef Con un moñito arriba Se va a leer como U So técnicamente El Alef Con sus Fatakas al doma Es nomás Son los vocales En este ejemplo A ¿Por qué Alef Con A U Debe sonar así Tal cual A U Y Porque se podría entender Que es una A U Por ejemplo ¿Por qué es necesario Que esté con Con Alef Las La doma La kasra Y la fatka A disculpa Si no lo entendí Me está diciendo ¿Por qué es necesario Que No lo entendí Es necesario Que Que doma Que doma Kasra Y fatka Se apoyen En Alef Para que suenen Como tal Siendo que Igual que Alef Es una Es una Porque tiene que estar Apoyada Necesariamente El palito Es decir Para que suenen Así como Como A U I Si yo creo Que con las letras Que siguen Va a ser un poquito Más claro De añadir La vocal La cosa es que Alef Como ya es vocal A lo mejor No es muy claro Ahorita Pero por ejemplo La primera palabra Una de las primeras Palabras que le enseñé Es Ibrahim Aquí tenemos Alef Con kasra Y vamos a leerlo I Y por eso Dije Ibrahim Y es nomás Que unas palabras Van a empezar Con la A La U O la I Y en este caso Ibrahim Empieza con I Se escribió Alef Con kasra Y uno que ya Debe de Mirarlo Dice Alef Con kasra Se lee I Ojalá que eso Ayuda Ahorita con las letras Que sigue Va a ser un poquito Más fácil De la De la Fatsa Kasra Para entender eso Si le ayudo Ok Ok Vamos a continuar Con la letra B Yo tengo Oh Esta es la que estaba Abajo de la Doma Es como Que se ve Como un dos Esa es la No Un poquito más Para abajo Esta es la que está En medio De la 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 Fatsa O la Kasra Eso puede ser Que a veces No está ¿Verdad? No Donde está Azul Verde Y rojo Disculpa No sé dónde Azul Verde Y rojo Aquí tenemos Es como Se ve Como un Backwards To Oh Si El Hamza Eso puede ser Que a veces Está Y a veces No está No No Eso es lo que les quise decir Que necesito decirle Que una de veces Va a haber el Hamza Y una de veces No está Una vez Está invisible Y los árabes Todavía quieren que lo Reconozcan como Hamza Pero eso lo va a explicar En el futuro más Por mientras Nomás quiero que reconozcan El palito La cachucha Que es el Hamza O como dijo El dos Hace atrás Y el Fatsa Nomás quiero que lo reconozcan Ahorita Pero ya cuando Hacemos más práctica Que aquí les puse Práctica abajo Ahí sí Vamos a hacer más práctica Reconociendo el Hamza Si lo vemos O no lo miramos Ok gracias Inshallah De nada Si todo viene con práctica No se preocupen A lo mejor estoy hablando mucho A lo mejor es mucho Para aquí entender Pero todo viene con práctica Inshallah Ok Eso eso fue La Alef Y la Alef Es más explicar Que lo demás Vamos a empezar Con la letra B La letra B Va a ser la segunda letra Del alfabeto árabe Aquí tenemos Esta línea Vamos a empezar Desde la derecha A la izquierda Así Para acá Y su puntito abajo En el árabe Vamos a leer muchos puntitos Voy a decir la palabra Puntitos mucho Porque vamos a reconocer Diferentes letras Por su puntito Esta parte de negro Aquí Es nomás indicando En el papel Si uno está escribiendo Que la parte de arriba Es aquí Mientras la línea negra Es abajo de la línea Donde uno escribe Y después El puntito va abajo De la línea Esto es lo que indica acá Pero la parte de blanco Es la letra Esta es la letra Ba La letra Ba Es el título El nombre de la letra Pero es el sonido de B Es como si dijamos En español A B So Aleph es la A La B Es esta letra Se escribe así Con un puntito abajo Aquí tenemos una palabra Bab Que significa puerta En árabe Y tenemos Batu Batu La palabra pato En español Viene de Batu En árabe Subhanallah Tiene los puntitos Que ahorita voy a dar más ejemplos Hacia abajo La letra Ba Igual como la Aleph Quiero que escriban En su tiempo libre La Ba Y digan Ba 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 Escríbenlo mientras Haciendo la práctica Para que se les grave Inshallah La letra Ba Viene de la parte interior De los labios Cuando se juntan Esta letra viene De los labios Uno necesita Tocar los labios Y decir Ba Ba Como si brinca de la boca Ba O B Porque el sonido De la Ba Es la B Aquí está de nuevo De la derecha Es izquierda Su letra En su forma aislada Ahorita entramos A las formas Y no quiero que se preocupen Porque aquí tenemos Diferentes Palabras ya Pues juntas Pero la letra Ba Quiero que la reconozcan Por su puntito Aquí tenemos En la forma inicial Con el comienzo La letra Ba Se mira un poquito Se mira un poquito Diferente que aquí Pero la reconocemos Por su puntito Un puntito abajo Es la Ba Bato Empieza con la B Aquí tenemos Bundoquía La letra Ba En el comienzo aquí Su puntito Hay otras letras Que tienen puntitos también No se preocupen Ahorita no las podemos Reconocer Pero si podemos Reconocer la Ba Porque tiene su Un puntito abajo Aquí tenemos Bintol Aquí tenemos la Ba Aquí Y tenemos un Alef Aquí Ya debemos reconocer La Alef Y ya estamos Trabajando en la Ba Aquí tenemos Kalb Tenemos Ba Con su puntito Al último Kalb Fíjense en que O fíjense en que La letra del medio No es un Alef ¿Por qué? El Alef No se conecta a su izquierda Esta va a ser otra letra Kalb Significa perro En árabe Pero nomás quiero que Reconozcan O que Identifiquen La Ba Que es su puntito aquí Y tenemos Uzbur Uzbur Que significa Semana En árabe Tenemos la Ba Aquí en el medio Su puntito Lo que quiero que reconozcan También Si pueden reconocer De lo que acabo de explicar Hace ratito Alef Tiene una Doma Arriba Por eso la leí como Uzbur Esto es más avanzado Es nomás dándole ejemplos Con palabras En árabe Voy a moverme a las formas Inicial Medial Y final Acuérdense En la forma inicial Les dije que la letra Va a ser en el comienzo Aquí estamos concentrándose En la Ba En la forma inicial En la palabra Fíjense que se va a mirar Diferente Que su forma Aislada Técnicamente Se corta ¿Por qué se corta? Es porque va a ser combinación Con las letras Que siguen A su izquierda So va Tan rojo Aquí Nomás con Su puntito Aquí Esta es la Ba ¿Cómo la vamos a reconocer? Esta es la letra Alef Ya que sigue Después de la Ba Está conectada A su derecha Les dije que el Alef No se conecta a su izquierda Por eso desbarata la palabra Y ahora encontramos Otra letra Ba So tenemos Una Ba En la forma inicial Y ahorita les llego La forma final O aislada Que está aquí En este ejemplo Nomás quiero que se contren Que reconozcan la Ba Aquí en rojo La letra Ba En la forma medial O en el medio De la palabra La vamos a mirar así Está rojo Uno cuando ya mira el árabe Al amor se pierden ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Pero Aquí poniéndole color A lo mejor se les facilita Un poquito Aquí técnicamente Tenemos tres Ba Estamos leyendo La primera La del medio Y la última La puse en rojo La forma medial Porque la Ba Ahora se va a conectar A su derecha Se va a conectar A su izquierda Es una lengua Cursiva Cuando se escribe Y estamos reconociendo Por su puntito Eso técnicamente Es Ba Ba Pero estamos Nomás reconociendo La forma medial Aquí Y la forma final O al último De la palabra Encontramos la Ba Que se mira más Como su forma aislada Nomás se conecta A su derecha Si no hay un Ale Si va a ver la conexión Y va a ser Más así Con su puntito Se conecta a su derecha Se mira más Como su forma completa Y su puntito abajo Para la práctica Quiero que escriban Si imprimieron el papel Trazando Escribiendo Escribiendo Las diferentes formas Para reconocer Y les doy Tiempo ahorita Si alguien tiene una pregunta Fue claro Sobre la letra Ba La forma inicial Medial Y final Que es nomás Reconociendo el puntito Ahorita Si sus diferentes formas Ok Si nadie tiene una pregunta Voy a continuar En esta porción Es nomás Las diferentes formas Las puse En diferentes colores Aislado En negro Inicial En verde Medial En azul Y final En anaranjado Para tratar De reconocer La Ba Los primeros ejemplos Aquí Tenemos La Ba En verde En la forma inicial Aquí lo puse aquí Conocemos por Que se conecta Y su puntito Ba Aquí tenemos Ba aquí En verde Y esto aquí también Cuenta como la letra Ba En la forma inicial Y por qué Cuenta la Ba En forma inicial Si está en el medio De la palabra Este es porque En árabe Cuando se hace La combinación De la palabra Es cuando Estamos hablando De inicial Medial Y final Cuando hace La combinación La Ale Porque no No se conecta Y la Ba Como está conectada Con esta letra La Ba Toma la forma inicial Porque es Como el comienzo De lo cursivo El comienzo De la conexión Por eso encontramos Por eso encontramos La Ba En la forma inicial No en la forma final Porque si fuera En la forma Ay disculpa En la forma medial Hiciera una conexión A la derecha Pero la Ale dice Nadie a mi izquierda No le gusta a nadie Aquí tenemos Aquí tenemos En la forma inicial La forma medial Lo puse en azul Medio En azul Aquí tenemos La Ba En el medio La reconocemos Por su puntito La letra Ale En el comienzo Ya debemos reconocerla La letra Ba Aquí Aquí tenemos Ba En la forma inicial Y la forma medial Fíjense que hay un Ale Aquí Que como les dije No se conecta a su izquierda Esta letra que sigue aquí No es Ale Voy a repetirlo mucho Porque el amor Cabe confusión Esta si se conecta A su izquierda Eso es diferente Y si se dan cuenta Si se ve un poquito diferente Pero la Ale Esta aquí Esta es otra letra Y ahorita Estamos concentrados En la Ba El puntito El puntito En sus diferentes formas Inicial Y medial Y aquí de nuevo Tenemos muchas Ale Y Bas Tenemos Ale Aquí Esta letra No es Ale Si se conecta Mientras la Ale No se conecta a su izquierda Tenemos la Ba En la forma inicial Que se conecta A la derecha Es izquierda La letra Ale La letra Ba Y la letra Ale Esto se lee Al-Ba Y ya el último De esta sección Vamos a estar Leendo Inshallah Pero nomás Ahorita Reconociendo Las posiciones Todo lo que quiero Ahorita Que reconozcan La letra Ba La puse en Anaranjado En la forma final Aquí tenemos Tenemos Kalb Nomás reconociendo La letra Ba Que al último Se mira más Como su forma Aislada Solita Nomás aquí Con su puntito Aquí tenemos la Ba Aquí Y tenemos la Ba Aquí Como la Alef No se conecta A su izquierda Dejó la Ba Solita Por eso está flotando Aquí solita Porque no hay conexión Mira la referencia Entre este Alef Que tiene un Hamza Y este Alef Que no tiene Hamza Nomás quiero que Reconozcan los símbolos Ahorita Y también algo Del árabe Es que La mayoría De gente Que lee en árabe Que ya tienen experiencia Van a leer el árabe Así Como lo estoy enseñando ahorita Ahorita en propósito No incluí los harakat Los ejemplos Que les di en el comienzo Si tienen harakat Los harakat Es para nosotros Que no sabemos árabe Para leer A, I, U Y leer las diferentes Reglas De cómo Hacer la pronunciación Estos símbolos Que miren aquí En los periódicos En muchas partes De la televisión Hasta en los libros Avanzados De Inshallah Si vamos a estudiar Más sobre el Islam Van a ver ustedes El árabe así Sin los harakat Esto ya es mucho más avanzado Y hasta me cuesta mucho a mí Que todavía estoy aprendiendo yo Pero para nosotros Nos dieron algo más fácil Que son los harakat Y por eso necesitamos aprender El harakat Y si Allah nos permite Llegar al punto Que podemos leer A, I, U Si mirando A, I, U Eso es muy avanzado Cuando Porque una vez me puedo Me quedo mirando Y digo ¿Cómo saben que es A, I, U? Pero eso viene con experiencia Entonces de nuevo Harakat Las marcas Arriba y abajo Fata A Kasra I Domba U Tachita Tachita de arriba Es Fata Tachita de abajo Es Kasra El moñito Es Domba En sus notas Cualquier cosa que pueden hacer A lo mejor si tienen Otras notas aparte Donde Yo les doy la recomendación Si están escribiendo mucho Teniendo otro papelito Que nomás tiene Fata A, Kasra I, Domba U Para cuando hacemos La práctica Pueden mirar Y se pueden acordar Son unas notas pequeñitas Otras notas más extensivas Dependiendo Como ustedes Hacen sus notas La letra B Es el nombre O el título De la letra Pero hace el sonido De B Cuando miramos la B Estamos pensando B B B Más Fata B Más la tachita De Fata arriba Ahora si cumple B Así se va a leer Porque es B Más A B Añadido El vocal de A En azul Voy a brincar Acá abajo B Más Domba B Más el moñito De Domba Hace Bu Porque ahora tenemos B Esta la vamos a reconocer Como la B Y esta la vamos a reconocer Como la U Ahora la vamos a leer Como Bu Y la B Más la casra Que es este ejemplo De aquí del medio B Más casra B Más la tachita De abajo Se lee como Bi Porque ahora tenemos La B Con una I Un vocal Son estos ejemplos Tenemos B Bu Bi Alguien tiene una pregunta Ok Así va a ser Continuando Con cada letra La letra De donde viene Diferentes ejemplos Las diferentes formas Ustedes toman Sus notas Como 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 les ayuda Identificando Las diferentes posiciones En colores Y la letra Con su A U I Es todo lo que vamos a hacer Y a mero último Le voy a llamar Para leer A cada uno de ustedes No se preocupen Es la parte Más divertida Ahora vamos a continuar Con la letra Ta La letra Va a ser Como la letra T En español La letra Ta Se mira similar A la letra Va Tiene su Se va a escribir De derecha A izquierda Acuérdense que le dije Esta línea negra Es como si Estaba escribiendo En un papel Va arriba De la línea Pero la letra Ta Viene con dos puntitos Sobra Uno Necesita registrar En su cabeza Que la letra Va Puntito abajo La letra Ta Dos puntitos arriba Y hace el sonido De Te O Con su nombre Ta Aquí tenemos ejemplos Taj Que significa Corona Tufaj Que significa Manzana Cuando tengan tiempo Escriben Ta 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 Dos puntitos Dos puntitos Dos puntitos Cualquier cosa Que les ayude A reconocer Recordarles Que la ta Tiene dos puntitos Arriba De donde viene Es La punta De la lengua Que toca Las encías Detrás De los dos dientes Frontales Superiares Mi palabra Favorita Taku En español Te 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 Así se va a ir En árabe Pero por mientras Te 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 Estaba exagerando El sonido Porque una vez Si lo vamos a usar Pero ta, la lengua está atrás de los dientes superiores, arriba Y necesita tocar arriba y hacer el sonido de te O ta, o te Esos son los diferentes sonidos que va a salir de la ta Aquí está solita con sus dos puntitos Y en sus diferentes formas que ahorita vamos a llegar Pero quiero que reconozcan los dos puntitos por mientras Tamur, que significa dátiles en árabe Tamur Turab, aquí está la ta en el comienzo, en la forma inicial La alef y la ba Beit, que significa casa en árabe Tenemos la ba aquí Hay otra letra al lado, la ba, que tiene dos puntitos No se preocupen, nomás la estoy identificando La ba en el comienzo, otra letra que tiene dos puntitos La ta al último Beit, ahí sí oímos el t al último Beit, que significa casa Motor Tenemos la ta en el medio Aquí estamos reconociendo los puntitos Kutub, que significa libros en árabe, plural Dos puntitos aquí, aquí tenemos la ba Estos ejemplos, especialmente ya cuando reconocemos las posiciones y cosas así Pueden regresar y tratar de identificar las letras que ya estamos aprendiendo La letra ta en sus diferentes formas, en la forma inicial o en el comienzo de la palabra La vamos a encontrar así, va a ser como mitad Se corta en mitad Y la reconocemos por los dos puntitos arriba Eso es importante reconocer la parte que comienza y los dos puntitos Aquí tenemos ta, alif, ta Alif se conecta a su derecha, mientras la ta aquí está solita porque alef no se conecta a su izquierda Por eso encontramos la ta en su forma aislada Pero en esta porción es nomás reconociendo la ta en la forma inicial La forma medial de la letra ta va a estar aquí Se conecta a su derecha, se conecta a su izquierda y la vas a encontrar en medio de la palabra En este ejemplo tenemos ta, ta, ta Dos puntitos, dos puntitos, dos puntitos Es como reconocemos la letra Pero estamos concentrados en reconociendo su forma medial Y la letra ta en la forma final va a ser más como su forma aislada Está más completa Y nomás se conecta a su derecha Los dos puntitos Y aquí tenemos forma inicial, medial y final Si alguien tiene una pregunta nomás pregúntenme ahorita porque ya va a continuar Yo creo que esto es fácil para entender Su tiempo libre traten de trazar y también practicar la ta en sus diferentes formas Ok, aquí lo puse en diferentes colores Aislada va a estar en negro Inicial en verde Medial en azul Final en anaranjado En los primeros ejemplos aquí es nomás reconociendo la ta en sus diferentes formas En la forma inicial de la ta está aquí Está aquí Y está aquí Fíjense en que aquí la ta está en el medio de la palabra Pero como el alef desbarata Por eso empieza de nuevo las formas Va a empezar en el comienzo de esta combinación de letras En este ejemplo la ta está en la forma inicial Inicial, inicial La forma medial lo puse en azul En estos ejemplos aquí Estamos reconociendo los dos puntitos Y aquí sí va a estar la conexión entre todas las palabras Disculpa las letras Aquí, aquí y aquí Ahorita nomás estamos reconociendo la letra ta en sus diferentes formas La letra ta en anaranjado O al último en la forma final Aquí, aquí Y al último tenemos la ta en la forma aislada Porque como la alef hay unas letras que no se conectan Cuando no hay conexión y todavía la letra se queda solita Y aquí está solita la letra ta Ok, voy a continuar Y los cambié de colores para que también no se impongan al color Pero sí les puse los colores para que identifiquen la diferencia La facha la puse en amarillo Castra en verde Y doma en azul Facha a Castra i Doma u Quiero que se impongan a eso Facha a Castra i Doma u La letra ta La letra ta va a ser el nombre de la letra Pero hace el sonido de te O ch Cuando encontramos la letra ta Con el facha arriba Es te con a Se dice ta Cuando encontramos la letra ta Con el cáncer abajo Es la letra te con i Y se lee ti Y cuando encontramos la letra ta Con el doma abajo Arriba, disculpa Es el moñito Se lee tu Nomás estamos añadiendo el sonido de la letra que esté Con su vocal a I U Ta Ti Tu Alguien tiene una pregunta Ok Yo voy a ir mal Mande Hay un círculo Entiendo que es un harakad Que se ha visto en algunas Si Que significa Ese círculo encima Ok So vamos a llegar ahí Cuando hacemos la práctica A esta de aquí Ok Por ejemplo el número 7 Pero para contestar su pregunta Es nomás el sonido de la ch Sin vocal Ah ok Ok Yo creo hermano Si So unas letras Vienen con el a I U Otras letras No vienen con ningún vocal Y nomás vas a decir En este caso el ch Por eso dije hace ratito Que una vez Sale ese sonido Y ahorita llegamos a esos ejemplos Gracias por la pregunta La última letra que vamos a estudiar hoy La línea de negro Es nomás indicando Que se escribe arriba De la línea Cuando uno tiene un papel Tha'lab 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 Oh disculpa Tha'ub Lo leí mal Tha'ub El tha'ub Que mi mamá dice Que se dice única Túnica Que se pone en los hombres El tha'ub Tha'ub Y esta letra Viene de similar De la letra Tha' La lengua toca Los La parte La borde Inferior De los dos dientes frontales So aquí voy a Ya sé que está No hay mucha luz Donde estoy yo Porque ya es noche Pero Me voy a sacar La lengua entre los dientes Así Y vas a sacar aire Tha' 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 Hay patas para acá ¿Quién tiene confianza De intentar de decir Tha' Abre su micrófono Tha' Muy bien ¿Alguien más? Tha' Muy bien Escuché dos personas Lo dijeron bien ¿Alguien más? Tha' Ok Tha' Uh Muy muy bien Tha' Perfecto Ok Ahí escuché a muchos Muy bien Para la gente que habla español No tenemos la Tha' En español De lo que yo sé A lo menos que alguien Tenga una palabra Que viene con Tha Me dicen Pero Aquí Gente que está aprendiendo Muchas veces lo dicen Tha' Con la Z No es Tha' La Z es otra letra En todos los que compartieron Se escuchó muy muy bien La lengua entre los dientes Y aire Tha' Y si miran las películas De los Avengers Que mucha gente les gusta El La persona de Thor Ese es el ejemplo Que les voy a dar con la Tha Porque así necesitamos Hacer el aire Y la lengua entre los dientes Tha' Thor Ese es nomás el ejemplo Que les doy en inglés Porque no tengo un español Pero muy bien La Tha aquí En la forma Aislada Solita Y aquí tenemos Diferentes ejemplos Quiero que reconozcan La Tha Por sus tres puntitos Aquí tenemos La Tha en el comienzo La Tha en el medio Mithal Mithal Que significa ejemplo En árabe En este ejemplo Es un ejemplo Mithal Tha'alab Que tenemos Tha aquí Tha aquí Y en el otro ejemplo Tenemos dos Tha's Aquí Y aquí Al-mabazuz Escuche como lo estoy diciendo Al-mabazuz Ahí uso mucho el Th El aire Pero aquí nomás Estamos reconociendo Los tres puntitos Que son las diferentes Formas de la letra Tha En estos ejemplos El-mabazuz Viene de un versículo Del Corán Que yo creo que significa Como mariposa Las diferentes formas De la letra Tha En la forma inicial La encontramos aquí Igual que la letra Ba La letra Tha La letra Tha Va a estar como Cortada en mitad Y tiene sus tres puntitos Arriba Ya debemos reconocer La Tha aquí La Aleph aquí Y la Tha En la forma inicial Porque esta es la forma Disculpa La forma aislada Solita ¿Por qué esta solita? Porque el Aleph dice Naen a mi izquierda Y no hace la conexión La letra Tha En la forma medial La vamos a ver aquí En rojo Empieza de aquí Derecha Y izquierda Hace la conexión Sus tres puntitos Aquí técnicamente Que no les pido Que no les pido hacer eso Pero otra vez Lo que quiere sacar Ustedes Lo más esfuerzo Yo cuando me enseñé Solo el árabe Estaba yo en el trabajo Aleph Ba Cha Tha Estaba yo en el parque Aleph Ba El lenguaje Desde niños Y es fácil Para ellos Nosotros alomón No tenemos esa oportunidad Necesitamos que hacer ese hábito La letra Tha En la forma aislada En negro Inicial verde Medial azul Y final En anaranjado En estos ejemplos Es la forma inicial Que la vamos a encontrar aquí Aquí no más estamos Reconociendo Las posiciones Forma inicial aquí Forma inicial aquí Forma inicial aquí Nos estamos reconociendo Los tres puntitos Y lo que empieza La palabra La forma medial Aquí En azul Aquí en azul Y aquí en azul Ahora estoy hablando Un poquito más rápido Porque yo creo Que ya te agarraron La onda De como Estoy explicando Eso no más estamos Reconociendo Ahora la forma final Anaranjado Aquí Aquí Y aquí tenemos Medial Y la forma aislada ¿Por qué? Porque hay ciertas letras Como la alif Hay otras letras Que no conectan Y dejan La letra Que sigue En su forma aislada Aquí No más Los tres puntitos Que quiero que reconozcan De la letra Ahora vamos a continuar A los harakats Igual les voy a preguntar Para escucharlos Porque la letra Es el aire Ese es el sonido Que hace Entre la lengua Y los dientes Ahora cuando Encuentran El fatza Kastradoma La a I U Es cuando Añadimos El vocal Acuérdense Fatsa A Kastra I Doma U Cuando encontramos La letra ZA Que es el nombre De la letra Pero técnicamente Hace el sonido De TH Yo lo escribí En la transliteración Como TH T Y la H Es el aire Con una fatza Es ZA Como su nombre ZA con castra ZA con la tachita De abajo ZI Y ZA con doma Con el moñito Arriba Es ZU O sea Aquí tenemos ZA ZI ZU Y A ver Alguien Con confianza Díganme ZA ZI ZU Para escucharlos ZA ZI ZU Perfecto Segunda persona ZI ZU Muy bien ZA ZI ZU Muy bien Alguien más ZA ZI ZU ZA ZI ZU Muy bien MashaAllah ZA ZI ZU ZA ZI ZU Muy bien MashaAllah Me da mucha felicidad Porque mucha gente Antes Dijían ZA ZI ZU ZU Y yo No No es ZA No los confundo Nomás Que bueno Porque Esta es la primer letra Que a lo mejor Causa dificultad Muy bien Todos los que escuché Lo dijeron Muy bien Ahora Por los Últimos Momentos Los que tenemos Que tenemos aquí Vamos a empezar A leer MashaAllah Les voy a llamar Uno a uno Ya que debemos Reconocer Y yo les voy a ayudar No hay problema Pero vamos a empezar Con la número uno Aquí tenemos Lu La hermana Lu Lu Puede abrir su mecófono Ahí está presente La segunda persona Que tengo aquí Es Heidi Ahí está Lu ¿Está? Sí hermana Ok Si me puede ayudar No tenga vergüenza La número uno Aquí Esta es la práctica De la Alef Lo puse en diferentes colores La primer letra es Usted dígame ¿Qué es esto? Sí Alice Muy bien Un poquito más avanzado Pero ¿Cómo se llama La cachucha de arriba? Esa era Hansa Muy bien ¿Y cómo se llama La tachita de arriba? Vamos a ir para atrás Las tachitas se llaman Fata Kasra Doma Sí La tachita de arriba Se llama Fata Fata Muy bien Y por eso les dije Hace ratito Que si quieren Escríbenlo aparte Para que cuando les pregunte Sale más fácil Muy bien Cuando encontramos La letra Alef Con un Fata Arriba Se va a leer Se va a leer como A Muy rápido A Yo quiero que Repite conmigo A Ahí está A Sí Ahora la segunda letra ¿Cuál es esta letra De aquí? Esto es Ba Muy bien La ba con La fata arriba Se va a escuchar Igual como su nombre Es nomás la B Más la A Porque la fata Hace el sonido de A Ba Eso es Ba ¿Cómo crees que se leen Estas dos letras juntas? A Ba Yo la ayudo No hay problema A Ba Es A Ba A Ba Es todo A Ba A Ba Muy bien Vamos a continuar Porque hizo muy bien Muchas gracias Hermana Ahora continúo con Heidi Ahí estás Heidi Sí, aquí estoy hermano Masha'Allah ¿Cuál es la primera letra aquí en rojo? Alif Alif ¿Cuál es el símbolo de abajo del alif? Hansa Muy bien ¿Y cuál es el harakat o el señal que tiene abajo? Kasra Perfecto La alef con kasra se lee ¿Cómo? Con la I Sí, se dice I Todo esto es nomás para decir I Es todo ¿Sólo para decir I? Sí Ok Ahora la segunda letra Dos puntitos ¿Cuál es la letra con dos puntitos? Ba La ba tiene un puntito abajo Como este de aquí La letra con dos puntitos es Ta Ahí está Y ahora la ta con el fatza es igual como su nombre Ta Porque tenemos T más A ¿Cómo crees que se lee estas dos letras juntas? I Perfecto Masha'Allah I Ta Es todo I Ta I Muy bien Muchas gracias hermano Vamos a continuar Gracias, gracias Gracias a usted Ok Amira Ahí está Amira 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 ¿Cuál es la primera letra que tenemos aquí en verde? U Ok Sí se lee como U Pero explícame primero Alef Alef ¿Cuál es la cachucha de arriba? Don Ma Ok El Harakat es Don Ma Muy bien Este es Hamza Le voy a llamar como una cachucha Pero sí Alef Hamza Y Don Ma Se lee como U U Sí Quiero que me expliquen estas cosas para que reconozca que sí saben estos símbolos Ok Ok Lo leyó bien Toda esta combinación nomás hace el sonido de U O lo produce ¿Cuál es la segunda letra aquí en negro? La siguiente letra es una TH como suena como TA Como FA Ahí está La segunda vez que lo pronunció lo dijo bien FA FA Muy bien La TH con el FA ARRIBA es como lo dijo Como su nombre THA So junto ¿Cómo se lee? U THA Perfecto U THA Muy bien So vamos muy bien Todos los que estamos leendo ahorita ABBA ITA U THA Perfecto Todos los ejemplos aquí nomás son con las cuatro letras que ya estudiamos Muchas gracias hermana Amira Ahora le pregunto a Rosa ¿Ahí está Rosa? Sí, acá estoy Vamos con la número cuatro ¿Cuál es la primera letra? ALIF Muy bien ¿Cuál es la cachucha o el número dos al revés? ¿Cómo se llama eso? FATA ¿FATA? Abajo de la FATA tenemos un HAMZA Oh ya, sí HAMZA Ahí está So la cachucha o el dos es un HAMZA Y el FATA como lo dijo correctamente es la tachita de arriba Ok So toda esta combinación ¿Cómo se produce el sonido? A Es nomás A Muy bien ¿Cuál es la segunda letra aquí? El puntito de abajo BA Muy bien Tenemos la BA BA ¿Y cuál es la última letra aquí? ALIF ALIF Muy bien ALIF Cuando no hay nada con el ALIF produce el sonido de A Oh, A Ahora lo que está pasando aquí es Les tiré algo, les hice algo diferente El HAMZA hace una A muy rápido A La BA No tiene nada arriba o abajo Normalmente vamos a encontrar una tachita arriba o abajo Pero lo que está pasando aquí es que cuando hay una vocal de A atrás O un ALIF Uno va a registrar esta letra como Como va a ir con una A So aquí va a ser BA 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 Es como si ponía la BA abajo y una A abajo BA Esto se va a leer ABBA Puede decir ABBA ABBA El niño lo dijo muy muy bien La primer A es corta A Y la segunda BA va a tener otra A añadido Y necesitas extender la A ABBA ABBA Muy bien Y esto es porque Y ahorita en la tarea la voy a explicar Es una A, una B y dos A's técnicamente Porque el ALIF se extiende Cuando lo veamos así solito So esta va a ser una extensión de A No se dice ABBA Porque si era ABBA Había otra HAMZA acá atrás Como no hay HAMZA Es nomás ABBA Y se extiende la A ¿Eso es claro hermana? Sí Ok Muchas gracias Y si no era claro Ahorita vamos a hacer más práctica No se preocupen Porque una vez es el ALIF Cuenta como una extensión Muy bien En este ejemplo Si tenemos FATHA arriba Para hacer la extensión bien Muchas gracias Rosa Hermano Javier Salam Aleikum Aleikum Salam ¿Cuál es la primera letra? ALIF Muy bien ¿Cuál es el símbolo arriba de la ALIF? HAMZA Muy bien ¿Y cuál es el HARAKAT? DUMMA Muy bien ¿Cómo se lee? Se lee como U Perfecto Todo esto es nomás para decir U Muy bien ¿Cuál es la segunda letra? TA TA Perfecto Los dos puntitos es TA Y el ¿Cómo se llama el HARAKAT? Nomás para ¿Cómo se llama? FAT Muy bien T más A es TA TA Y el último letra ALIF ALIF Muy bien Aquí les quiero dar la explicación que cuando hay una letra con FATHA Y hay un ALIF atrás Nomás cuenta como otra A Va a ser una extensión Que técnicamente la tuvimos aquí Nomás que en este ejemplo el FATHA estaba invisible Y así va a pasar El árabe Vamos a ver muchos ejemplos así Pero en este ejemplo si tenemos la T, la A Y vamos a tener otra A por el ALIF Hermano, ¿Cómo crees que se lee este ejemplo? UTA Perfecto Muy bien Tenemos U T A Y otra A UTA Extiende la A No tenga miedo UTA UTA Muy bien Si corta el A Como diciendo UTA Así muy rápido Va a quitarle el ALIF Pero como tenemos el ALIF UTA UTA Perfecto Muy muy bien Yo también llego Dale UTA Perfecto MashaAllah Normalmente les cuesta un poquito más a la gente Todos van muy muy bien MashaAllah Y si les cuesta no hay problema Por eso estamos haciendo la práctica Muchas gracias hermano Javier Vamos con Ahí está Nasri Si hermano Najari ¿Cómo era? Najari Najari Ok, muy bien ¿Cuál es la primera letra? ALIF ¿Cuál es el símbolo de aquí? Hanza ¿Y cuál es el harakat o la tachita? Kasra Perfecto ¿Cómo se lee esta letra? I Perfecto Muy bien ¿Cuál es la segunda letra? FA FA ¿Cuál es la señal o la tachita? A Ok ¿Cómo se lee la letra con su harakat? FA Perfecto Y en la última letra ALIF ALIF El ALIF cuando lo encontramos después de una letra con su FATHA Es nomás una extensión de A So aquí vamos a extenderla FA ¿Cómo se lee todo junto hermano? IFA Perfecto Y no tenga miedo de extenderlo IFA IFA Muy bien So lo que cuenta aquí el Hamza es que es muy corto I I Y lo que cuenta aquí de extensión es la A So técnicamente T-H-A-A IFA 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 De nuevo di FA Aire FA FA IFA FA IFA Estoy yendo como pizza A lo mejor tenemos hambre, masha'Allah Muy bien Ahora muchas gracias a hermano Ahora vamos con Perla Ahí está hermana Perla A lo mejor no está disponible Sí, aquí estoy Aquí estoy, sorry No hay problema Ayúdame con la número 7 que ahora tenemos 4 letras ¿Cuál es la primera letra? Alif ¿Cuál es el símbolo? Con doma U U Ba Bi U Bi Sa Perfecto Dilo de nuevo Ubi Sa Ubi Sa Muy bien Muy bien Una vez así Quiero escucharlo Si lo pueden leer Lo dijo muy bien Pero para desbaratar Explicar Aleph con Hamza Y la doma Es una U Muy rápido U Ba con casra Bi Sa con fatza Sa Y Aleph Al último Después de un fatza Es extensión de A Sa Si quieren Como le dijo la hermana Lo pueden leer O Como lo acabo de explicar yo Para que todos reconozcan Desbaratar todo La explicación Ubiza Y no se acuerden de Extender la A Muy bien Muchas gracias Hermana Perla Número 8 Le toca a ¿Cómo se pronuncia su nombre? Staida Staidis Muy bien ¿Puede escucharme? Si Explíqueme lo que está pasando aquí Hermana Muy bien Allí podemos ver Un Ali Seguidamente Un Hansa Según mis anotaciones El Hansa sirve para marcar Un corte de voz súbito De la articulación de la voz Es una característica De la lengua semántica Y tenemos también Un Casra ¿Ok? Se pronuncia I ¿Ok? Ok Seguidamente podemos ver Una Ta ¿Ok? Y un Fatha Se pronuncia Ta Sin embargo Podemos ver también Otro Alif Da una extensión A otra Se pronunciaría I Y por último No menos importante Vemos una V Porque tiene un Casra En la parte De abajo Podemos ver Casra Entonces se pronuncia I Completo I Ta V Muy muy bien Y muy buena explicación Muchas gracias Alef con Casra Y Hamza Es I Ta con Fatha Es Ta Encontrando un Alef después de un Fatha Va a extender la letra I Ta Si Za con Casra I Ta Si No sé si miran Mi 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 curso Pero I Ta Es como tiro la A I Ta Si Muy muy bien Y el último ejemplo Aquí La número 9 Le tocó A Muchas gracias Hermana Quien sigue Uh No miro su nombre La hermana Con Rosa Que tiene La cámara Activa Ah No me enseñó su nombre Si Ahí está Cecilia Cecilia Como esta hermana Mashallah Alhamdulillah Gracias Me puede dar con la 9 Si Es Eh Eh Ah Dama U Después Hamza Y Alef Eh U Entonces Es la primera letra Muy bien Eh Va Y Perdón Y la señal de arriba Es Eh Casra I B La casra va abajo La de arriba es Ah Eh Voy a ir A Voy para arriba Cuando tenemos A Cuando tenemos Pacha Es A Casra Es I Ah Sí 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 A Eh Perdón Entonces es Va Muy bien Va Y después Tenemos Eh Ta Y El La La Es El El Signo es Ta Ok Después La letra Ta Y el signo Ahí También es Ta De Fad Ha Ok Y La última letra Es Alef Muy bien La Alef Está entre Lo puse en azul Entre cada letra De aquí Muy bien Me puede intentar leer esta palabra loca Sí Es U U B Perdón U B Ta Tha Muy bien Ok So Muy bien La U U en el comienzo es muy rápido U Porque tiene el Hamza U Va Más fatah Y otra Alef Va a ser B A Porque se va a extender U Ba Te A Ta Tha A Porque el fatah Y la extensión de Alef Eso se va a leer U Ba Ta Tha U Ba Ta Tha No significa nada Es nomás Para la práctica Es todo Pero la extensión Uva Tha Tha Muy bien Es nomás la extensión de la A Que quiero que se enfoquen Cuando encontramos la Alef Después de una fatah Y los colores aquí Si se dieron cuenta Porque estaba acercado mucho Los colores es nomás para ayudarles Si están solitos Para reconocer Fatah Nos puse en sus colores apropiados Y esto concluye la práctica de La letra Alef Ahora vamos a la letra Ba Muchas gracias hermana Cecilia So al último Vamos a hacer lo mismo Siete ejercicios Con cada letra Ahí Digamos Sele para atrás Los colores Es nomás Para ayudarles A identificar Ba Bi Bu Pero yo en mi parte Necesito acercarme mucho Para hacer la práctica So aquí ¿Quién sigue? La hermana Raquel Ahí estás Ok Si no está Raquel Vamos con Mónica Ahí está hermana Mónica Almonota lista Caroline No sé si les olvidaron Dónde está el botón del micrófono Les da miedo Ok Vamos a continuar con ¿Cómo se dice su nombre? Jack Keefe Buenas noches Ay Llegó Caroline Hola hermana Caroline Buenas noches Disculpe Lo que pasa es que estaba confundida Con No sabía dónde estaba El botón para responderle No hay problema ¿Nos puede ayudar con la número uno? La número uno es Ba Ok Tenemos Tenemos la letra Ba Dale Con la haraca Fata Muy bien Y un ale Un ale Al final ¿Cómo se lee? Que sería Como extendiendo la va Creo que Sí Porque técnicamente es B Más A Y más A Otra vez Esto se lo es Ba Ba Extiende la A Ba Ba Muy bien Ba Muy bien Ba más Fata Más Ale Es Ba Ba Muchas gracias Vamos a continuar con la número dos Gracias hermana Caroline Y hermanos y hermanas Yo sé que hoy empecé Un poquito tarde Y también voy un poquito Más despacio Para explicarles Para que se ponga más Impuesto al programa Ya son las ocho y media Yo les dije que la clase Es una hora y media Esto lo estoy grabando Lo voy a poner en YouTube Para ustedes repasar Cualquier persona Que se quiere ir Por cualquier Cosas que necesiten que hacer No hay problema Si quieren quedarse aquí Vamos a terminar la práctica Están bienvenidos Nomás les quiero avisar La número dos Le viene con Disculpa No sé cómo pronunciar su nombre Jack Siv Jack Siv O Jack Eve No tengo Ok No hay problema Vamos con la hermana Karen Karen ¿Estamos Karen? Si Assalamualaikum ¿Me puede ayudar con la número dos Por favor? ¿Cuál es la primera letra? Bah Ok ¿Cuál es el harakat? Fata Perfecto Bah más Fata Se lee como su nombre Bah Bah ¿Cuál es la segunda letra? Alef Alef Aquí como el ejemplo número uno Es nomás B-A-A ¿Cómo se pronuncia B-A-A? Bah Bah Perfecto ¿Y la última letra? ¿Cuál es la que tiene dos puntitos? Ta Ta ¿Harakat? Kastra ¿Cómo se lee ta con kastra? Ti Ti ¿Hora todo junto? Bah Ti Perfecto Se escuchó bien Bah Ti Muy bien Todos están haciendo muy bien Muchas gracias Karen Hermana Selena ¿Dónde estás? Assalamualaikum La primera letra es una B-A Más la Fata Suena B-A Muy bien Pero como B-A junta con un alif Sería B-A Muy bien La siguiente letra es una Z-A Más una Fata Suena Z-A Pero como B-A ha unido a otra alif Entonces sería B-A-Z-A Perfecto B-A-Z-A ¿Sí? Ahí voy yo B-A-Z-A Ok B-A-Z-A Muy bien Si no tenía el alif sería B-A-Z-A Muy rápido B-A-Z-A Pero como hay el alif Necesitamos añadir la vocal de A B-A-Z-A Y muy bien Lo explicó muy bien Yo no creo que necesito explicarlo B-A-Z-A 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 Muchas gracias hermana Debe Ahora vamos con la número 4 Número 4 le tocó a Imelda Salam Aleikum Salam Aleikum Salam Me puede ayudar con la número 4 Sí La primera palabra es B-A Y está acompañado con un Harakat Kasra Muy bien Que suena B-A-Z-A Perfecto La segunda palabra es T-A Y es acompañado con una D-U-M-A Que suena como T-U Ok Y la última Y la tercera palabra es B-A Con una F-A-Z-A ¿Y cómo se lee B-A con F-A-Z-A? Que suena B-A-Z-A Ahí está Todo junto B-I-T-U-B-A Es todo Muy bien B-I-T-U-B-A B-I-T-U-B-A Es todo Muy muy bien Todos van muy bien Muchas gracias hermana Número 5 le tocó a Zayra Zayra As-salamu alaykum My hermano Aleikum salam So it's B-A And then There's The Dhamma Muy bien And then it'll be The letter Tha With the Kasuda Ok So it'll be Si Ok No escuché la primera ¿Cómo se pronuncia la primera? Bu Ok Bu Y después tenemos Si Muy bien La última ¿Cómo se pronuncia la primera? It'll be Ta Ok And has Fata On the top So it'll be Ta Perfecto ¿Cómo se lee junto? It's gonna be B-U-T-I-T-A Perfecto B-U-T-I-T-A B-U-T-I-T-A Ayúdame explicando Cómo se lee Cómo se pronuncia esta palabra ¿Cuál es la primera letra? Pa Ok Jaracat Pa Jaracat Kasra ¿Cómo se lee? Pi Muy bien Bi Segundo ¿Cuál es la segunda letra? Ta Ta Kasra ¿Cómo se lee? Ti Bien Y la tercera Sa Ok Doma ¿Cómo se lee? Tu Muy bien Ahora todo junto Bi Ta Tu La del medio es Ti Porque la T tiene Kasra Eso es B-T Bi Bi Tu Tu Ahí está B-T-Zu Una vez más B-T-Zu Ahí está Muy bien Y escucho Que su boca está trabajando Para hacer el Zu B-T-Zu Muy bien Muchas gracias De nada Ok Aquí voy a incluir el Jaracat de Sukun Que es este círculo de aquí Y el Sukun viene en diferentes formas Cuando encontramos una letra con el Sukun Va a ser el consonante de la letra Como yo les dije Sin el vocal Aquí nomás en el último Encontramos la letra B Y se va a escuchar así B-B Es nomás si estás diciendo la B Por ejemplo Ba-Bi-Boo Tienen los vocales Pero el comienzo es nomás B So El Sukun es nomás el sonido de B Y lo voy a preguntar a la hermana Rosa Si está ahí Que me ayude Aquí estoy Vamos a empezar desde el comienzo Y ahorita llegamos al Sukun Ok Dices Ba Ok Para acá Fata Muy bien Ba Muy bien Ba Es alif Muy bien Ba Haz más extensión Ba Ba Ahí está Y ahora al último Dije que era una ba con Sukun ¿Cómo te dije que ba con Sukun se escucha? Ba Ahí está Es muy raro Ahí está Muy bien Ahí lo dijo bien Iba a decir Es muy raro Dijir la letra solita Pero se escucha mejor Cuando haces la combinación Y así lo dijo bien Ba Ba Y la B Tiene una característica En árabe Que como brinca Ba Haz los labios Ba Ahí está Ahí lo escuché bien Muy bien Ba Va a ser la primera palabra Que aprendemos Las demás Nomás son sonidos Es nomás para practicar Ba Ba Enf HOLIDA Ba significa puerta en árabe Ba Ba Muy bien So ha de ser el Sukun Y ahorita vamos a tener Más práctica con el Sukun No se preocupen Aquí llegó una Aquí tenemos Ba O Ba Aquí tenemos Ba Con Sukun Y le voy a preguntar Al hermano Javier Que me ayuda Bueno Bueno, tenemos este, otra vez el alif con el hansa. Muy bien. Y el casera, que se pronuncia como i. Perfecto. Tenemos el, la b, la ba, con el sukun, que se pronuncia ba. Aquí va a ser nomás b, el sonido de b. B. Sí, ahí está. Tenemos este, la ta, con el baja, que se pronuncia ta. ¿Cómo crees que se lee junto? I. Perfecto. I. I. Y la ba, eso a lo mejor se tarda poquito, pero como dije, tiene una característica que como brinca. I. I. Sale poquito aire. I. 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 Ahí está. Ahí se escuchó bien. I. Es parte del árabe, y por ejemplo, voy a decir a surat al-falak del sagrado, sagrado corán. Qul audhu bera bil falaku, min sharri ma khalaku, wa min sharri ga sekinidá waqab, waqab. Esa b brinca así. ¿Por qué? Porque tiene un sukun y es parte de la característica. Oh, perfecto. Muy bien, muchas gracias. I. 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 Muy bien. Mande. No sé quién estará hablando, pero mande. Oye, mira, como para tenerlo en apuntes, ¿se podría decir que el sukun le hace una especie de corte a la letra? Disculpa, hermana, que su micrófono está muy afuera. ¿Puede repetir lo que dijo? Eh, preguntaba que si como para tenerlo en apuntes, ¿se podría decir que el sukun hace un corte de vocálico a la letra? Ah, como yo estoy tratando de explicarlo, es que es la letra sin su, sin su, es el consonante sin su vocal. So, por ejemplo, aquí es nomás B, y cuando llegamos a la T, es T, es ese sonido. Ya, ok, entiendo. Ok. Y la número nueve, le voy a preguntar a, disculpa si digo su nombre mal, a Nashre. Nahari, hermano, tranquilo. Nahari, ¿por qué tiene N? Mashallah. Sí. Nahari. Hermano, Raúl, disculpe, me perdí. Sí, el circulito es, es, arriba. Sí. ¿Cómo se llama? Ahí me perdí. Se llama sukun. Está aquí. Sukun. Solamente se pronuncia la, 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 la letra. Sukun es nomás el, el consonante o el sonido de la letra. En el caso de la B, es nomás B. B. Y aquí el sukun está en círculo, una veces vamos a encontrar el sukun con esta marca, y una veces el sukun no tiene nada, pero ahorita llegamos ahí. Por mientras estoy poniendo el sukun con su círculo. Ok, muchas gracias. Nahari, número nueve. Es. Y el último, ¿cómo se pronuncia? Haz más, haz tus labios más brincar. Buzab. Más B. Buzab. Ya mero. Más cerca, muy bien. Eso para explicarlo, va con doma es bu. Za con facha es za. Quiero escuchar ahorita el hermano que diga la za para que salga bien. Za. Za. Ahorita. Za. La alef va a ser extensión de a. Buzab. Y ahora vamos a chocar con la B. Y la característica de la B es que vamos a brincar los labios o hacer ese sonido. Buzab. Ahí lo estoy exagrando. B. De nuevo, hermano. Buz. Buz. Zab. Buz. Buzab. 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 Ahí está. Ahí escuché la B un poquito más. Muy bien. Ok. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a continuar con la letra ta. Ahora la práctica de la ta. Los puse en sus colores para reconocer. Fatsa, casa, doma. Ahora le voy a preguntar a la hermana Stadis. Stadis. Le tocó una fácil. Número uno. Sí, hermano. Muy bien. Inicialmente podemos ver la letra ta con un fatsa. En la parte superior, ya, esta se pronuncia ta. Sin embargo, podemos también ver que tiene adjunta un alif. Entonces se pronunciaría la palabra completa ta. Muy bien. Ta. La letra ta con fatsa. Ta más una a del alif al último. Ta. Y se extiende. Muy bien. Número dos. Raquel. Muchas gracias, hermana. Ahí está Raquel. Ok. Hermana Mónica. Ahí estás. Hermana Caroline. No me deja abrir el micrófono. Ok. Para la otra, inshallah, o si quiere esperar al último de la clase para intentar de arreglarlo. Sí, sí, sí la escucho. Un poquito lejano, pero sí la escucho. Esta es la letra ta. Ta. Ta con la casa. Muy bien. Tenía ti. 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 La ta. Ta. Ti. Ta. Ahí está. Muy bien. Ta con castra. Ti. Za con fatsa. Za. Ti-za. Es todo. Ti-za. Perfecto. Vamos a continuar con la tres. Muchas gracias. Jack. Jack Sieve. A lo mejor no tenía su micrófono. Vamos a continuar con Karen. ¿Cuál es la primera letra, hermana? That's it. Ta. Ta. Muy bien. Harakat. Toma. ¿Cómo se lee? Tu. Tu. Muy bien. ¿Y la segunda letra? Ba. Harakat. Fatsa. ¿Cómo se lee? Ba. ¿Junto? Tu-ba. Tu-ba. Muy bien. Es todo. Fácil, fácil. Masha'Allah. Número cuatro. Muchas gracias, Karen. Selena. La primera es una alif con una fadja. Suena a. Bien. La segunda es una ta con una duma. Suena tu. Bien. La tercera es una ba con una duma. Suena tu. Bu. No, bu. Ahí está. Entonces sería a tu, 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 muy bien. Y lo explicó bien. Y aquí no le puse una hamza en propósito. Una vez vamos a encontrar la ale sin hamza y aquí nomás va a encontrar, aparte que la hamza es tan visible, es nomás una a muy corta. A tu bu. A tu bu. Muy bien. Ay, se me fue. Muchas gracias. Ahora le toca a Imelda. Imelda. La palabra, la letra es una ba acompañado de una cásara que suena como bi. Muy bien. La segunda es ta acompañado de una duma que suena como tu. ¿Y todo junto? Es bi, ta, tu. Perfecto. Bi, ta, tu. Muy bien. Fácil. Vamos bien. Vamos bien. Número seis. Gracias, hermana. Ahora sigue Zaira. La primera letra va a ser ba acompañado de una cásara que va a ser ba acompañado con doma. So, todo junto va a ser ta, bu, ta. La ta tiene cásara, so termina con ti. Inténtalo de nuevo. Oh, sorry. So, va a ser ta, bu, ti. Perfecto. Ta, bu, ti. Ta, bu, ti. Thank you. Muy bien. MashaAllah. Todos van muy, muy bien. Alhamdulillah. Y ahorita es mucha repitación de diferentes, pues, de las mismas letras que estamos practicando. En el futuro, ya incluyendo más letras, ahí vamos a expandir nuestro vocabulario, subhanAllah. Hermana, ¿quién la primera? Tenemos a... Cecilia. Ayúdame con la siete. Y antes de empezar, la ta tiene un sukun arriba. El sukun va a ser el consonante y la ta va a ser ch. Es ese sonido. Ayúdame con la siete. Va y el signo es fatha. Ok. Y la segunda letra es a o alif, alif, perdón. La letra ta y el sukun. Entonces, va a ser bat. Ahí está. Bat. Extiende más la a por el alif. Bat. Bat. Ahí está. Y ahí escuché el t. Muy bien. Es parte de la característica de la t de tener ese sonido o ese aire. Bat. Bat. Y con eso, mi maestro, cuando leo el Corán con él, siempre me dice, mast, mast. Y ahí estoy yo como, ¿cómo lo hago? MashaAllah. Muy bien. Bat. Para la siete. Muchas gracias. Número ocho le tocó a... Ay, se me movió. Yo creo que alguien se fue. L, U, no está disponible. Raquel. No, ya pregunté por Raquel. Se me fue la gente y se me fue los nombres. Ok, voy a preguntarle a Imelda, que ese es como se movieron los nombres de nuevo. Imelda, me puede ir con la ocho. Sí, la primera palabra es ta, acompañado de una duma. La segunda, oh, perdón, se dice tú. Tú. No entendí eso. ¿Puedes probar de nuevo? La segunda palabra es, ah, es una ba, acompañado de duma. Y la tercera es, ah, ta, acompañado de duma, que suena como tú. ¿Cómo es todo junto? ¿Cómo se lee junto? Perdón, mi hermano, es que se me prendió en la computadora Siri. No escuché muy bien. Ah, pero la, sería tú, tú, tú. Ahí está, muy bien. Tú, tú, tú. Muchas gracias. Ok, hermanos y hermanas, esta es la última práctica que vamos a hacer con la za, para no quitarles mucho tiempo. Pero la práctica es necesaria. Número uno, le tocó a Selena. Es una za con una fatja y como va acompañada de una alis, suena za. Extender la a, muy bien. Za. Ok. Za. Más a. Za. Za. Ahí está, ahí está. No tengan miedo de extender y muy, muy bien. Muy bien trabajo. Za, fa, ta, alef, za. Muy bien. Gracias. Número dos, Karen. Da. Katsra. Su. La Katsra es el sonido de I. Inténtalo de nuevo. I'm sorry. Katsra, fi. Muy bien. Ba. Katsra, bi. Muy bien. And. Da. Katsra, si. Muy bien. ¿Cómo se lee junto? No la escucho. No. I'm processing. Ah, ok. No hay problema. Katsra, ti. Ti. Ti, tu, ti. Katsra, bi. Todas son bi. Katsra, ti. Todas son i. Entonces, nomás cambiando la letra. C, b, t. Ahí estamos, masha'Allah. D, b, t. Muy bien. Muchas gracias. Ok. Ahora le tocó a Caroline. Número tres. Tenemos cuatro letras. ¿Cuál es la letra entre ta y ba? Ah, y el ali. El ali. No, perdón. Me lo salió. Ok. Qué pena. ¿Cómo? Entonces sería... Tu, ta, bu. Tu, ta, bu. Ok. Para hacer la diferencia o para distinguir la a, vamos a extender la a mucho. Thu, ta, bu. Thu, ta, bu. Ahí se escuchó bien, masha'Allah. Ah, sí, porque la a del alef extiende. Thu, ta, bu. Muy bien. Thu, ta, bu. Muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias a usted. Número cuatro le tocó a Stadis. Ah, hermana, su micrófono no está, no está puesto. Ahora sí, hermano, perdón. No, ya, ahora de nuevo. Podemos ver la letra inicial, es un ali con un dogma. En la parte superior. Seguidamente, podemos ver la letra ta, fa, fa, perdón, con un castra en la parte inferior y se pronunciaría fi, ¿ok? Y por último, no menos importante, tenemos la letra va con un dogma. Se pronunciaría ucibu. 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 Ahí vamos de nuevo. Ucibu. Rápido. Ucibu. Ahí está. Ucibu. Ahí está. Muy bien, masha'Allah. Gracias. Muy bien explicado. Aquí tenemos un Hamza, aparte que no hay Hamza. La Hamza normalmente va a estar enfrente, cuando empezamos con alef, normalmente hay un Hamza. Los árabes, y así lo digo porque mis maestros así me explicaron, hay ciertas cosas que los árabes hicieron y aquí una vez está el Hamza invisible, una vez es no, la pista es que el alef empieza la palabra. O sea, es nomás una U muy rápido. O sea, cuando no aparece el Hamza, es porque está en la palabra, en la letra. Sí, una vez es nomás, no va a estar ahí. Y la pista aquí es que el alef cuando empieza, normalmente es un Hamza. Y eso lo va a explicar en el futuro un poquito más. Buenísimo. Gracias, profesor. Excelente dato. Gracias. Sopista, aquí nomás es U muy rápido. Ucibu. Ucibu. Muy bien, y muchas gracias. Le tocó a... Ya pregunté a Amira. Disculpa. Se me movieron las cámaras otra vez. Sí, profesor. Vamos, por favor, ayúdame con las cinco. ¿Qué? Fata, ba. Sa, dogma, su, su. Bien. Ta, kasra, ti. ¿Junto? Su, ti. Muy bien. Ta, su, ti. Ta, su, ti. Muchas gracias. Ok. A este le voy a preguntar al hermano Javier, que me ayude. La za con su kun es nomás aire entre los dientes. Es nomás... Voy a acercarme al micrófono, porque no sé si me escucharon. Pero es nomás aire entre los dientes. Así. Quiero que me ayude el hermano Javier en intentando leer esta palabra. ¿Estás Javier? No sé si su micrófono está activo. Voy ahora a preguntarle a la hermana Rosa. Rosa, ayúdame con la... Número 7. Si la primera es ta, fa, ta, se dice ta. Ok. La siguiente es un alif, sería ta. Ok. La siguiente es otro ta, pero tiene la su kun. Entonces sería ta, fa, ta, 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 ahí está. Sí, al último es nomás añadiendo el aire entre la lengua. Ta, 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 ahí se escuchó bien, muy bien. Ta, 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 ta. Tomó un micrófono, ojalá, no hay problema. Voy con... Ashari. Listo, hermano. Número 8, por favor. U. U. U, muy bien. Uf. U, ahí se escuchó muy bien, me gustó. Uf, muy bien. Uf, ti, ba. Ba, muy bien. Alef con doma es u. Y aquí también tenemos un hamsa, está invisible, es nomás un un muy rápido. Za con su kun, como lo dijo el hermano, uf. Ta con castra, ti. Ba con facha, ba. Uf, ti, ba. Uf, aire. Uf, ti, ba. Y si conocen el nombre del compañero del profeta Mohamed que la pasa con él, Uthman, también tiene la u y la za en el comienzo. Uf. Esa es esa combinación. Muy bien. Muchas gracias. Y para concluir, número 9, la voy a preguntar a la hermana Silana, Selena, disculpa. Ok, sería Alif con facha, a, después sigue va con casra, sería abi, después sigue la ta con una facha, ta, abitja, y luego sigue la ta con una duma, sería zu, completo sonaría abi, ta, zu. Abi, ta, zu. Abi, ta, zu. Muy bien. Y aquí también tenemos el Hamza escondido. La pista es que cuando empieza la Aleph en frente a la palabra, más probable es un Hamza. Entonces, lo dijo bien hermana, muy rápido, abi, ta, zu. Y todo lo escuché muy bien. Ok, gracias. Masha'Allah. Gracias hermanos y hermanas por estando aquí conmigo. Disculpa que se tardó un poquito. Lo último que voy a hacer es, les voy a dar la tarea, aparte de lo que les pregunté, que escriben en su tiempo libre. Eso no necesitan entregarlo, si sí quieren, bienvenidos. Pero la tarea, esto sí les pido que le entreguen. Aquí ya les quité los colores y en el espacio aquí en blanco, por ejemplo la número 1, quiero B-A, B-I, B-U. Ya sé que uno va a necesitar que escribirlo al revés, porque en árabe es de derecha a izquierda, en español va a ser de izquierda a derecha. Pero va a poner B-A, B-I, B-U. Y nomás quiero yo reconocer que ustedes están entendiendo. Así quiero para la 2, para la 3 y continúen. Si uno puede imprimirlo y, disculpa, si alguien lo puede hacer por computadora y móvil, uno puede usar aplicaciones para agregarlo. Eso es un poquito más avanzado. Si saben que bueno, y lo pueden entregar por aquí. Hay una opción de entregar la tarea por Google Classroom. Si no pueden, imprimirlo y escribirlo aquí al lado. Y tomar la foto y mandándomelo en privado en WhatsApp, porque si no el grupo se va a llenar muchos mensajes. Y al último, si no tiene nada de eso, nomás quiero que pongan número 1, B-A, B-I, B-U. Número 2, continuar. Número 3, continuar. Y mandándomelo un papel regular, tomar la foto y yo hago la revisión y les voy a dar grado para esto. Entonces, eso es 1 hasta 21 que le di de ejemplo. Y para concluir, aquí quiero que identifiquen la letra Aleph, Ba, Ta, Tha en esta Hadith. El Hadith ya es mucho más avanzado, que ya tiene pues muchas palabras, muchas reglas. Pero me gusta dar el recordatorio y quiero que busquen. Porque ahora que reconozcan un poquito, a lo mejor abran el Corán, a lo mejor miran árabe en, no sé en qué, en la televisión, papel o en la tienda. Y quiero que reconozcan, aquí hay un Aleph. Aquí hay un Aleph. Este no es Aleph porque se conecta a su izquierda. Acuérdense en eso, el Aleph no se conecta a su izquierda. Aquí tenemos la letra Za, tiene tres puntitos. Aquí tenemos Aleph. Esta no es Aleph porque Aleph no se conecta a su izquierda. Entonces, no más quiero que lo busquen. Esto no les va a dar grado, no más quiero que intenten. Y también algo para su atención. Hay unas letras que también tienen dos puntitos arriba, que no es la letra Ta. Porque la letra Ta va a tener no más una línea. Este tiene un círculo, esa es otra letra. Y inshallah vamos a estudiar más a rato. Pero para el recordatorio, para concluir la clase. Inshallah llegamos a una posición donde todos podemos leer eso. El profeta Mohammed, que la pasea con él, dijo, El ejemplo de aquellos que leen el Corán y lo memorizan va a ser como un estatus alto en el paraíso con ángeles. Y el ejemplo de aquellos que leen el Corán y lo estudian y lo revisan, pero es difícil para ellos, ellos reciben doble la recompensa. Para muchos de nosotros que el árabe no es nuestro lenguaje primero, que no tenemos acceso a maestros y maestras, mezquitas y cosas así. No más quiero darle el recordatorio que el profeta dijo que para nosotros que es difícil, recibimos doble la recompensa por todos nuestros esfuerzos intentando leer el árabe del Corán. Y en eso concluyo el programa. Muchas gracias. Que Allah los bendiga con lo bueno. Y voy a esperar aquí. Ya pueden empezar a salirse. Si alguien tiene una pregunta, cualquier cosa, aquí estoy para contestarles. Y assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muchas gracias. Muy buena clase. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. En esta clase, muchísimas gracias a todos. Aprendí mucho hoy día. Gracias. Mashallah. Jazaklah. Gracias, hermano. Salamu alaikum. Alaikum salam. Salamu alaikum, hermano. Hermano, una preguntita. Claro, aquí estoy. La tarea que usted ahorita acaba de poner, esa yo no la vi en la plataforma. ¿Dónde la consigo? Ahí mismo. La va a subir ahorita y después va a estar accesible. Ah, ya, porque yo no la vi. Sí. Yo dije, pero en qué estoy yo no lo vi. ¿Dónde está esto? No, no hay problema. Cuando termino el programa, cuando termino la clase, después doy la tarea. Muchas gracias, profesor. Que pasen ustedes muy buenas noches. Y a todos mis compañeros, hermanos, gracias por todo. Alá, los benditos. Gracias, igualmente. Amén. Igualmente. Hermana Mónica. Gracias. Gracias. Gracias.